Amigos de la favorita orgullosamente mexicana, soy tu compañero Explo y el día de hoy seguimos con los amigos de Room Express en la ciudad de Modesto. Oiga, que por cierto les quiero enseñar este hermoso comedor, cómo se miraría en su casa. Ya vienen fichas importantes, fichas donde la familia va a estar reunida y obviamente tú dices, bueno necesito silla, necesito espacio, quiero estar todos en la mesa platicando, conviviendo. ¿Qué te parece este hermoso comedor? 8 sillas, preciosísimo, te lo puedes llevar, está al 50% de descuento. Ve, aquí está, amigo, no te miento, ve, mira, ahí está el 50% de descuento para que vengan y obviamente también se lo lleven a su casa, se miraría hermoso, aparte de que estaría toda la familia reunida, tú le pones, ahora sí que la transformación de tu hogar empieza aquí. Con los buenos precios, los muy buenos muebles de gran calidad, imagínate tener este mueble, cómo se miraría, cómo se miraría este comedor en tu casa. Sé que tienes espacio, sé que lo quieres y bueno nuestros amigos de Room Express lo tienen al 50% de descuento, cuestión de que les marques al número que te voy a poner aquí arriba de este video o en el enlace de este video, ahí va a estar cómo puedes llegar con los amigos de Room Express. Te recuerdo, estamos en la ciudad de Modesto, aquí atrásito del Chase, para ser exactos, el que está puro enfrente del mall, no hay pierde, ven, ven y míralo, ven, siéntate, ven, mira, es una chulada, es una chulada la verdad, vas a poder sentar a gusto, vas a poder platicar con tu hogar, está bien cómodo, no es por nada, pero está muy cómodo. Imagínate toda la familia en estas fechas que ya se aproximan para estar con ellos, para estar todos reunidos, así que tengo la invitación, no se te olvide, son nuestros amigos de Room Express en la ciudad de Modesto, hasta la próxima. ¡Gracias!